Y hablando de romances y de sorpresas, nada menos que Matías Novoa e Isabela Castillo, las estrellas del Señor de los Cielos, se casaron el viernes. Fue una boda bella, 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 en un granero y estaban ellos divinos. Vamos con Azucena Cierco que tiene detalles de esta romántica boda. Isabela Castillo y Matías Novoa bendijeron su amor junto a sus familiares y amigos más íntimos en una boda de ensueño donde los protagonistas del Señor de los Cielos se juraron amor eterno en este mágico bosque en Greensboro, Carolina del Norte, ubicado al lado de un lago y donde hermosos arreglos de flores rojas y rosadas decoraban el lugar. Aquí, sobre una alfombra de pétalos blancos, Isabela, de origen cubano, llegó acompañada de su padre y Matías, chileno de nacimiento, llegó acompañado de su mamá. Y así, rodeados de amor y de la naturaleza, se dieron el sí. Sus grandes amigos y compañeros del Señor de los Cielos no podían faltar. Aquí vimos a Rutila Carmen Aú, a Corina Carla Carrillo y a la coronela Dayana Garros vistiendo un estilacho muy country chic con botas y sombreros. Acá también estaban los galanes Jaime Alan Slim y el rojo Fernando Noriega. Y cómo la ven si les digo que hasta las guapas Marce y Patricia, Sabrina Seara y Silvia Sáenz de Betty New York los acompañaron. Luego de la ceremonia vino la fiesta. Aquí los novios no pararon de bailar derrochando romanticismo. Además, Isabela le dedicó esta sensual canción a su ya esposo. Provocando los aplausos de todos los presentes. ¡Que viva el amor! Bueno, y aquí están los novios. Bienvenidos. Matías, Isabela, felicidades antes que nada. Estoy feliz por ustedes. Se están riendo porque ¿qué vieron en ese video que les hizo? No, porque recordamos, volvemos a recordar ese día. Sí, sí, sí. ¿Estuvo buena la fiesta después? La pachanga también estuvo buena. No, más vale, más vale. Ahí sí se formó la gozadera. Ahí sí, bueno, es que tiene... Si no es ahí para cuándo. Venimos llegando. Yo sí. O sea, llegamos ayer en la tarde. Es que yo, para que ustedes sepan, no tuvieron luna de miel, que era mi primera pregunta. Vinieron en auto desde Carolina, desde las Carolinas hasta acá. Llegaron aquí y, bueno, llegaron y se han puesto a promover el estreno de la serie esta noche. Del Señor de los Cielos, por supuesto. Ese ha sido nuestra luna de miel. Así comenzó. Pero felices porque, pues, qué bendición, ¿no? Poder estar en una luna de miel aquí en Telemundo Studios, pero celebrando el estreno. Yo pensaría en uno de los mejores lugares que los Telemundo Studios para la luna de miel. Pero es el estreno del Señor de los Cielos. Pero sí hay sentimientos encontrados porque es nuestro producto también. Eso es como un bebé y yo sé que el mejor regalo que le puede hacer el público es sintonizarlos esta noche. Sí. Sí. Yo sé que... ¿Es un regalo de boda? Prendan esa tele ahí en Telemundo esta noche. Yo la voy a tener prendida. Pero bueno, muy emocionada por ustedes que se casaron hace unos cuantos meses atrás. Y este fue como cerrar ya el círculo, cerrarlo, porque fue una ceremonia religiosa. Pues sí, fue mi pastor, el mismo que casó a mi hermana hace 10 años. Y, pues, es tradición en la familia, ¿no? Pues, obviamente, lo llamé, le dije, pastor, ¿usted cree que me pudiera casar? Por supuesto que sí, Chabelita, me dice. Chabelita. Bueno, Chabelita, tú y yo tenemos en común que nos encanta todo lo country. Sí. A mí me encanta usar sombreros. Y por eso me encantó que todas tus invitadas tenían los sombreros así, fabulosos. Estuvo buenísimo porque agarraron perfecto lo que queríamos nosotros. Nosotros pusimos en invitación. En invitación country chic. Country chic. Sí. Y, pues, les gustó a todo el mundo. Yo creo que es rico también como vestirse diferente, ¿no? Sí, que se sintieran libres, que si querían ir en jeans, que fueran en jeans, que, pues, romper un poco lo tradicional, ¿no? De riguroso, formal. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.